Hoy voy a preparar un Burek Bosnio. Ya veréis que facilito es, que rico. Vamos a empezar machacando las especias en un mortero. Más que nada porque el coriandro es una semilla redondita, hay que machacarla un poco. Echamos un poquito de aceite de oliva para hacer una pasta. Y una vez hecha, la echamos a la carne. Ahora, en el mismo mortero, vamos a batir un huevo. Así aprovechamos un poco lo que ha quedado de las especias. Echamos también las pasas y el queso feta, aproximadamente unos 50 gramos. Lo mezclamos bien. Y una vez mezclado, lo tapamos. Y ahora abrimos el sobre de la masa filo. Y vamos a poner encima de la mesa unas 4 o 6 hojas, más o menos, contrapeadas. Vamos poniendo un poquito de carne en el extremo. Así como veis. Y una vez puesta, vamos a ir haciendo un rollo. Lo tapamos así un poquito. Y una vez tapado y hecho este gran cigarro, lo vamos a enrollar sobre sí mismo, como si fuese una ensaimada. Ahí. Y ahora lo ponemos en un molde. Echamos por encima aceite de oliva o mantequilla. Lo pincelamos un poquito para que se reparta bien. Y lo metemos al horno a 170 grados, unos 25 minutos aproximadamente, y lo tenemos listo. Nada más salir del horno, vamos a echar por encima unas semillas de sésamo para darle un toque así gracioso. Y esto está listo para comer, amiguetes. Súper rico.